22 días después de que la foto de Omran, un niño herido en Alepo, Siria, por un bombardeo, llevara al mundo entero el mensaje de espanto que vive su país. Estados Unidos y Rusia por fin aceptaron el viernes pasado la tregua que ha comenzado este lunes y acordaron frenar a los grupos terroristas, tanto del gobierno como de la oposición que siguen atizando la lucha. Omran y su familia dormían la noche del 18 de agosto en su departamento de un área urbana a las afueras de Alepo, cuando aviones sirios y rusos la bombardearon, destruyeron el edificio y el hermano mayor de Omran murió. Sin embargo, el gobierno sirio mató este fin de semana a más de 100 ciudadanos inocentes en Alepo. El rostro de Omran logró conmover a las potencias, pero no alcanzó la gracia de su propio gobierno.